Las autoridades investigan los autores y móviles del asesinato de Freddy Andrés Jaramillo Tascón, jefe de presupuestos del municipio de San Pedro, quien fue ultimado en la tarde de este martes. Freddy Andrés Jaramillo Tascón tenía 40 años, era contador y se desempeñaba como auxiliar de tesorería de la alcaldía de San Pedro. Fue asesinado en el corregimiento Los Chancos, zona rural de ese municipio y recibió dos heridas en el tórax y cuello, ocasionadas con arma de fuego cuando se desplazaba en su vehículo. Alcanzó a ser trasladada a un centro médico donde falleció posteriormente. El alcalde de San Pedro, Sálimo Medoya, mediante un comunicado expresó su solidaridad con los familiares de su funcionario y exigió que este crimen sea investigado de manera exhaustiva por las autoridades para que no quede en la impunidad. Se presenta este infortunado hecho donde resulta muerto el señor Freddy Andrés Jaramillo. Esta persona se desempeñaba como auxiliar de tesorería del municipio de San Pedro. Fue abordado en el corregimiento de Los Chancos, donde queda su residencia, jurisdicción de San Pedro, por una persona que le propina varios impactos. Este caso ha sido priorizado, se vienen adelantando las tareas investigativas. En el marco de los actos urgentes se han recolectado algunas informaciones, se han venido generando algunas entrevistas a testigos para dar con la ubicación de los responsables y esclarecer el hecho. Hasta el momento no hay una hipótesis que oriente la investigación clara, sin embargo estamos manejando varias informaciones que estamos valorando y podría tratarse de venganzas personales. Además, indicar que realizaba actividades de carácter personal, se vendía y compraba vehículos siniestrados, igualmente venta de lotes. Estamos valorando las diferentes informaciones para determinar, insisto, los móviles que pudieron originar el hecho y desde luego tenemos toda la capacidad investigativa para esclarecerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video